Estás escuchando Radio Natividad, 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza de Fiesta en el Cielo. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Cómo es la cosa? Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Por eso necesitamos nosotros leer, estudiar y aprender a pensar. ¿Cómo? Leer, estudiar y aprender a pensar. Leer, estudiar y aprender a pensar. Leer y releer para que ahí esté el saber, las cosas sobrenaturales. Cosas que nadie ha visto y ni siquiera ha pensado. Estábamos viendo las tomas de lo que sucedió ayer con ese pueblo buscando ese encuentro con la oración para poder decir con mucha confianza y mucha seguridad lo que Dios puede hacer en un pueblo numeroso. Dios mío, Dios mío, buscando. ¿Y qué busca? ¿Qué es lo que busca? Esa experiencia que nosotros tenemos de niño. Cuando nos enseñaron a decir, a ver, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de buscar y... Para que seamos dignos de alcanzar y gozar de las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que seamos dignos de alcanzar. Oigan, a ver, la expresión de alcanzar, ¿no? Lo que significa que nosotros tengamos la oportunidad de poder entender y comprender lo que Dios quiere. Para que nosotros podamos saber que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso necesitamos esa manifestación de la Omnipotente Intercesora. Uy, Dios mío. Que es la Santísima Virgen María. Le doy gracias al Padre Blanco que me enseñó con esa fuerza. Yo preguntándole algo indiscreto de la Virgen María. ¿Y con qué momento me sacó? Eso es así como cuando nosotros tenemos la oportunidad de saber que hay un momento especial de salir, ¿no? Hombre, de una manera diferente de pensar. Y esa palabra haciendo como eco, ¿no? La Virgen María del sí, claro. La Virgen María. ¿Sabe usted? Ali. Bueno, ese momento me impresionó cuando me dijo. Ella es la Omnipotente Intercesora. Intercesora ante Dios. ¿Cómo así ante Dios? No, porque Jesucristo es Dios. Ella sí sabía quién era Jesucristo. Ella sí sabía quién era Jesucristo. Todo lo demás tenían muchas dudas. Toda la gente de Dios tenían dudas. No pudieron entender. No pudieron comprender. Nicodemo, que quería saber mucho del Señor, se fue de noche para que no fuera una raya. Sí, Señor. Se fue de noche para que nadie supiera que iba a consultar con el carpintero. Imagínese, el carpintero, ¿cómo le podremos decir en ese momento? Cuando no pudo comprender esa experiencia de decir, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Nosotros necesitamos tener una experiencia. Por eso, nosotros le pedimos a la Virgen, a ver, mi amor, ¿cómo es que le decimos en las tres Avemarías? En las tres últimas Avemarías. Virgen Purísima y Castísima, antes del parto, hacernos, Señora, humildes, mansos y castos. Hacernos humildes. Mansos y castos. Humildes. Oiga, Isidro, esa palabra, ¿cómo la podemos procesar? Porque eso de humildes nos cuesta. ¿Usted cree que nos cuesta? Claro que sí, porque justamente el pecado no nos deja a nosotros ser humildes. Y llevamos esa raíz del pecado en lo más profundo de nuestro corazón. Y eso es lo que nos impide. Lo que hay en nosotros es orgullo, soberbia, cualquier otra cosa menos la humildad. Por eso el Señor también nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es una necesidad que nosotros aprendamos, aprendamos a ser humildes. Y la lección la tenemos a través de la Santísima Virgen María, que era la humilde, la humilde, su humildad. Es una característica muy hermosa de la Santísima Virgen María. Y también esa gran cualidad que Jesús tenía de ser humilde. El que era de condición divina no se aferró celoso a la igualdad con Dios, sino que se rebajó hasta llegar a ser uno de tantos. Y por eso Dios le enalteció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, y aún debajo de la tierra. Y todos proclamemos que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Virgen purísima y castísima antes del parto, hacernos humildes, humildes. Bueno, estoy hablando con los colegas de la soberbia. Sí, señor, porque todavía estamos aquí en Radio Natividad y hablando de Dios, pero cómo nos cuesta ser humildes. Humildes. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Radio Natividad es la radio católica del Táchira para el mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Entre las cosas bellas que ayer miraba, leía, pues de San Damaceno, hablando sobre la adormición de la Virgen María, me encontré algo y me dio risa porque eso pasa, ¿no? Yo no sé si sería o no sería, pero lo cierto es que cuenta ahí que todos los discípulos estaban pues atentos y bueno, tristes y querían estar cerca de la Virgen y todo eso en ese momento de la adormición. Pero resulta que Tomás, el discípulo que siempre estaba en el morrongo, diría mi papá morrongo, no llegó a tiempo y resulta que ya la habían llevado al sepulcro, ¿no? Y entonces tuvo que pedirle permiso a Pedro, que era el jefe, 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 aunque tenga cochocho, pero ese era el jefe. Y le pide a que le permitiera pues ir justamente a este público porque se le había dicho tarde y él quería también tener un ratico en sus manos, las manos de la Virgen María. Qué lindo, ¿verdad? Que son cosas así como de muy jocosas o no sé cómo le voy a decir, pero bueno, esas cosas ocurren porque uno es lento, no está, no pone pues la parte que nos corresponde, ponernos de prisa a cada uno de estar atentos, sino que estamos distraídos. Y yo creo que entre ellos destacan en esa parte, recordemos que también cuando el día de la resurrección, el único cuando Jesús fue donde estaban los discípulos, el único que no estaba era Tomás. Pues ahí también no estaba Tomás, entonces cuánto de Tomás tenemos cada uno de nosotros porque no estamos atentos a lo que el Señor nos quiere mostrar. Bueno, pero por eso necesitamos este momento de poner en práctica lo que aprendiste en el catecismo, lo que aprendiste con tu mamá, lo que aprendiste con esa persona que te llevó a esa experiencia de pedirle a la Virgen que como ya sabemos es la omnipotente intercesora ante Dios. ¿Cómo que ante Dios? ¿Cómo que ante Dios? Sí, ante Dios. Pero bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo que ante Dios? Claro, usted no puede entender y comprender que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. ¿Y a quién se dirige la Virgen con tanta confianza? Sobrepasa la confianza justamente en su Hijo. ¿Y quién es la que sabe de verdaderamente cuál es el origen de todo esto? Dios mío, Señor, no lo pudo entender Isidro, no lo pudo entender San José, no lo pudo entender San José, que estaba un hombre de oración y no pudo entender y se puso bravo y iba a hacer una carta de... ¿Cómo es? ¿Despido? Sí, Señor, no hombre, despedida. ¿Y por qué? Bueno, porque, bueno, imagínese la duda. Si la duda llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive y no hay lugar para ti. Entonces, no podemos dejar que entrar la duda. Entonces, por eso necesitamos aprender lo que nosotros necesitamos aprender de nuestra catequista, de esa persona amada, de mi mamá, de la persona que se ocupó de enseñarme. Virgen Purísima y Castísima, antes del parto hacernos... Humildes manzos y cantos. Unos en esa palabra que humildes, porque eso nos cuesta mucho ser humildes. ¿Por qué? Porque no, si no fuera porque nosotros tenemos la experiencia de que Jesucristo vino a decirnos, aprendan de mí que soy humilde. No, manso y humilde de corazón. Ah, muy bien. Por eso es que somos equipos, mi amor, porque no, hombre. Bueno, quisiera compartir a alguien, antes de seguir adelante, lo de San Damaceno. A ver, ah, bueno. Este santo padre de la iglesia, dice San Damaceno, la madre de Dios no murió de enfermedad porque ella, por no tener pecado original, no tenía que recibir el castigo de la enfermedad. Ella no murió de ancianidad porque no tenía por qué envejecer, ya que a ella no le llegaba el castigo del pecado de los primeros padres. Entonces, envejecer y acabarse por debilidad, ella murió de amor. Era tanto el deseo de ir al cielo donde estaba su hijo, que este amor la hizo morir unos 14 años después de la muerte de Jesús, cuando ya había empleado todo su tiempo en enseñar la religión del Salvador a pequeños y a grandes. Cuando había consolado tantas personas tristes y había ayudado a tantos enfermos y moribundos, hizo saber a los apóstoles que ya se aproximaba la fecha de partir de este mundo para la eternidad. Los apóstoles la amaban como a la más bondadosa de todas las madres y se apresuraban a viajar para recibir de sus maternales labios sus últimos consejos y de los sacrosantas manos su última bendición. Fueron llegando con lágrimas copiosas de rodillas, besaban esas manos santas que tantas veces los había bendecido para cada uno de ellos. Tuvo la excelencia, tuvo la excelsa señora palabras de consuelo y de esperanza. Y luego como quien se duerme en la más plácido de los sueños fue ella, como quien se duerme en la más plácido de los sueños fue ella. De verdad que esto me encanta saber justamente y por eso quiero compartirlo con ustedes, porque es que es hermoso esta meditación. Los apóstoles la amaban como a la más bondadosa de todas las madres y se apresuraban a viajar para recibir de sus maternales labios sus últimos consejos y de sus sacrosantas manos su última bendición. Fueron llegando y con lágrimas copiosas y de rodillas besaban esas manos santas que tantas veces los había bendecido para cada uno de ellos. Ellos tuvo la excelsa señora palabras de consuelo, de esperanza y luego como quien se duerme en lo más plácido de los sueños fue ella cerrando santamente sus ojos y su alma mil veces bendita partió a la eternidad. Partió ¿a dónde? A la eternidad. La noticia cundió por toda la ciudad y hubo un cristiano que no hubo un cristiano que no viniera a llorar junto al cuerpo como por la muerte de su propia madre. Su entierro más parecía una procesión de Pascua que un funeral. Todas cantaban aleluya en la más firme esperanza de que ahora tenían una poderosísima protectora en el cielo para interceder por cada uno de los discípulos de Jesús. En el aire se sentían suavísimos pero fuertes aromas parecían escuchar cada uno armonías de música muy suave. Pero aquí es donde cuenta, pero Tomás el apóstol no había alcanzado a llegar a tiempo. Cuando arribó ya habían vuelto del sepulcro a la Santísima Virgen María. Ya habían vuelto, sí. Y dice, Pedro, dijo Tomás, no te puedo negar el gran favor de poder ir a la tumba de mi madre. Amabilísima, amabilísima. Y darle un último beso a esas manos santas que tantas veces me bendijo. Y Pedro aceptó, o sea, la petición que, ¿cómo se llama este apóstol? El apóstol que bien, bien, ¿cómo se le llama? ¿Cómo le estábamos diciendo? No estaba pendiente de las cosas, sino distraído, ¿verdad? Se fueron todos hacia el santo sepulcro y cuando ya estaban cerca empezaron a sentir de nuevo suavísimos aromas en el ambiente y armoniosas músicas en el aire. Abrieron el sepulcro y en vez de ver el cuerpo de la Virgen encontraron solamente una gran cantidad de flores muy hermosas. Entonces, Jesucristo había venido y había resucitado a su madre santísima y la había llevado al cielo. Esto es lo que llamamos la asunción de la Virgen María. A quien de nosotros, si tuviera los poderes del Hijo de Dios, no habría hecho lo mismo con su propia madre. Esa es la reflexión que tenemos. Y esto es de un santo padre de la iglesia llamado San Damasceno. Por eso Dios puso, oigan esto, Dios puso, todo lo hizo hermoso, todo lo hizo hermoso. Y Dios en el momento preciso todo lo hizo hermoso. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito. ¿La idea de qué? De lo infinito. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Si nosotros sabemos que un profeta fue levantado y a los ojos de todos los demás pudieron ver que el Señor se lo llevaba. Entonces, cóchale, ¿por qué nosotros no podemos entender que la madre también era la preferida? También era lo preferido de su corazón. Imagínese. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender y comprender? Que el momento preciso todo lo hizo hermoso. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Hay muchas cosas que están por manifestarse en usted. ¿Por qué? Porque Dios quiere realmente que tú aprendas lo que aprendió con su catequista, con su mamá. Con la persona que te enseñó a decir, virgen purísima y castísima. Antes del parto, hacernos... Humildes, mansos y castos. Humildes, mansos, mansos y castos. La castidad nadie la puede entender sino a través de ese momento de entrar en esa dimensión de poder saber cómo fue encarnado el Hijo de Dios en una virgen, una niña. Entonces, ese momento nosotros tenemos que precisarlo para que le pedamos a la virgen. Virgen purísima y castísima antes del parto. Hacernos humildes, mansos, castos. A ver, repitan conmigo. En pensamientos. A ver, pensamientos. ¿Cuál es el problema de nosotros en este momento? La mente. Pensamientos. ¿Cuál es el problema de nosotros? Lo que decimos, que a veces dañamos y hacemos tanto daño que nos destruimos. Pensamientos. Palabras y obras. Palabras y obras. Entonces, vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes porque esto es mucha alegría de saber lo que el Señor tiene para nosotros. Radio Natividad, 101.7 FM, 101.7 FM, la FM de las bendiciones. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. El gran problema de nosotros se está en dejar que la mente coja para donde le dé la real gana. Sí, señor. ¿Cómo podemos interpretar eso? Pues así. Por eso necesitamos trabajar. Oigan, trabajar. Sí, señor. Aprende a trabajar contigo mismo. Aprende a trabajar contigo mismo. Pasa tiempo con el Señor contemplándolo y no solo pidiendo. Porque es que el problema de nosotros es pedir y pedir. Pero tenemos que trabajar para que yo pase tiempo con el Señor contemplándolo. Eso lo vamos a aprender cuando tenemos la seguridad de lo que oramos. Virgen purísima y castísima antes del parto. Hacernos humildes, mansos, castos. En pensamientos. ¿Cómo? En pensamientos. ¿Qué? En pensamientos. ¿En qué más? En palabras. Digan conmigo. No daña lo que entra, sino lo que sale de la boca. Digan. No daña lo que entra, sino lo que sale de la boca. Y cuando tenemos mucha rabia, decimos cosas que después nos arrepentimos. ¿Cuál es el problema? Que después nosotros, cinco años, diez años, quince años después, vamos a notar que la maldición que salió de su boca, bueno, está haciendo el efecto. Y permítame decirle, el que no le guste el efecto, diga conmigo, el que no le guste el efecto, que no produzca la causa. Entonces, cuida lo que dice, piden purísima y castísima antes del parto, hacernos humildes, mansos y castos. En pensamientos, en palabras y en obras. Obras, que yo voy a conquistar el corazón de los que no quieren ir a la iglesia, los que no quieren rezar el rosario, los que no quieren entrar en esa dimensión. Porque tú maltrataste a ese niño y ahora grande, ¿cómo hace para que usted, para que entre? Bueno, precisamente con esa experiencia que el Señor nos da. Entonces, aprende a trabajar contigo mismo. Pasa tiempo con el Señor contemplándolo y no solo pidiendo. A orar, a ver, repitan conmigo, a orar se aprende orando. ¿Cómo? A orar se aprende orando. No se puede enseñar nada sobre la oración a quien no ora. Por eso, ningún esclavo puede dar libertad a otro esclavo. Ningún ciego puede conducir a otro ciego. Entonces, ¿cómo no se puede enseñar nada sobre la oración a quien no ora? Y el que ora no puede enseñar mucho, porque todo lo aprende por sí mismo en su experiencia personal. ¿Cuánto cuesta para estar en silencio de la mente, en silencio de la mente delante del Santísimo? ¿Cuánto cuesta? Bueno, haga la prueba, ejercítate, para que usted pueda entender y comprender lo que Dios quiere. Nuestro Señor quiere convertir nuestro corazón en un templo de alabanza. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? Nuestro Señor quiere convertir nuestro corazón en un templo de alabanza. Un templo de alabanza del que se eleve constantemente el incienso de la oración. Pero para esto, el templo tiene que estar purificado. Solo las almas puras pueden alcanzar la oración de adoración. Solo las almas puras pueden alcanzar la oración de adoración. Por eso necesitamos el sacramento de la liberación que nos lo da un sacerdote pecador. ¡Uh, claro! Nadie está excepto del pecado. Todos somos pecadores. Pero él tiene un ministerio que nosotros necesitamos la humildad. ¿Para qué? Para decir eso que le pedimos a la Virgen. La humildad. Para que nosotros seamos como la Virgen. Y por eso tengo que decir muchas veces, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo tengo esa experiencia, voy a tener la gracia, Isidra, de poder vivir la alegría de los hijos de Dios. Sí, señor. Tenemos por aquí, que tenemos que hacer brevemente una invitación a los hombres. Hombres, ¿verdad? ¡Hombres! Al retiro básico para hombres en la Casa del Palmar de la Copé, en allá, en la Casa Sagrada del Corazón de Jesús y de María. Esa es la Casa de la Fundación Verbo y Vida, Casa de Retiros. Tenemos este fin de semana, 18, 19 y 20 de agosto, este retiro para hombres. Así que les esperamos con muchísimo cariño. Estamos orando y preparando para que sea de gran, gran bendición. Así que les esperamos con mucho cariño a los hombres el día 18, 19 y 20. Pueden, tomen nota rápidamente y les voy a dar la información del teléfono donde le pueden decir... Pasa la información. 0-4-12 0-4-12 Es un 10-56-969 0-4-12 ¿Cómo es? 10-56-969 Ajá, ¿y hay otro? Sí, ese vamos a darle ese que es más, más, con mucho más, o sea, certero para que le conteste. A ver, si yo lo puedo, permíteme, lo puedo repetir yo también. 0-4-16 No, 12 Ah, 12 0-4-12 105-105-105-69 Ah, mire, está fácil. 0-4-12 105-6-9-6-9 Ah, 0-4-12 ¿Cómo es? 105-6-9-6-9 Esa es la información. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y si tú puedes lograr conquistar a ese hombre para llevarlo a esa experiencia del retiro, podemos ver la gloria de Dios y podemos decir muchas veces, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Vamos a tener la oportunidad de también, Señor, bendito sea Dios, los que están orando por el Monseñor, los que siguen orando, los que seguimos orando, para que el Señor le dé la buena salud y podamos escuchar cosas como esta. Escuchemos a Monseñor Mario Morón. De todos los elementos constitutivos de la Eucaristía, hay uno que es esencial, que no podemos olvidar. Y es que la Eucaristía es, tanto en su celebración litúrgica como en su reflexión doctrinal, expresión del misterio de la Pascua del Señor. Es la Pascua del Señor lo que celebramos, así como lo celebramos en todos los demás sacramentos, de manera especial en la Eucaristía. Es verdad que ponemos muchas veces el énfasis en la idea de sacrificio, pero no olvidemos que el sacrificio de la cruz conlleva también la resurrección de Cristo. Hablar de Eucaristía sin hablar de resurrección de Cristo es hablar de algo incompleto. Por eso es el sacramento del misterio de la Pascua del Señor. Fíjense que después de la palabra de la consagración, nosotros solemos decir, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, porque las dos cosas van unidas. La cruz implica el ara, donde se hace el sacrificio, pero también implica ese puente de donde surge victorioso Cristo, vencedor de la muerte. La Eucaristía es celebración eminentemente del misterio pascual. Esto lo recuerda el Concilio Vaticano II, pero es teología basada en la palabra de Dios, en los padres de la iglesia y en la vivencia sacramental del pueblo de Dios. Nosotros celebramos, compartimos, hacemos memoria de la pasión, muerte y resurrección del Señor, que nos permite entonces, como fruto de ello, comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Hermosa reflexión, de verdad que bendito sea Dios, bendito sea Dios por la sabiduría que el Señor le ha dado a Monseñor Mario Moronta y la salud, porque también es un regalo grande. Así que la Eucaristía es expresión de la pascua del Señor, es sacramento, es presencia viva del Señor en la cruz. Encontramos ese elemento, la cruz, como el ara, como el altar, donde se inmola justamente la salvación del mundo y luego también la cruz como puente de salvación. Y no, algo que me llama muchísimo la atención es lo que acaba de decir, que está unido la muerte y la resurrección. ¿La qué? Muerte y resurrección. Entonces, eso lo vamos a entender cuando pasamos tiempo, justamente, frente al Sagrario, para que nosotros luchemos con nosotros mismos, porque ¿qué es lo que pasa? Aprender a trabajar contigo mismo, pasa tiempo con el Señor, contemplándolo, contemplándolo, contemplándolo. Y no solamente pidiendo, sino que tú tienes que, tú y yo, tenemos que hacer silencio en la mente para que nosotros podamos, en un buen momento, una inspiración del Espíritu Santo, poder decir, Señor Jesús, te doy permiso, que entres en mi vida, para que no sea yo, sino tú en mí. Entonces, nos vamos. Pero hasta el próximo programa, cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pedigamos al Señor, que Él nos bendiga a todos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidra. Abraham, en la buena música. Nos vamos escuchando Radio Natividad. ¡Gracias!